Hola, soy Marcos Bajardo y esta es una nueva entrevista de cita de libros del mostrador. En esta ocasión estamos con el escritor Guillermo Mimisa. Él ha publicado este libro, Alvarado, que cuenta la historia de un militante socialista del sur de chile detenido después del golpe de estado y queríamos conversar con él sobre este libro. Muchas gracias Guillermo por recibirnos. Gracias a ti, Marco, muy gentil. Un placer saludarte y poder conversar contigo esta mañana. Bueno, este libro está basado en o cuenta la historia de una persona que existe en la vida real. Cuéntame un poco del del origen de este texto. Mirar, el libro se llama Alvarado, que es el apellido de esta persona a la cual tú hacías abusión. Se trata de un preso político. Él cae al regreso al día siguiente del golpe de estado, el 12 de septiembre del 73. El escenario es puntarenas. Era no solamente un militante, sino un dirigente del Partido Socialista, a quien se le acusa de ser el responsable del Plan Z en Magallanes. Me une con Alvarado, me unía con Alvarado, ya lo voy a precisar, una amistad de toda la vida. Él era mayor que yo, de varios años, pero desde que yo tengo uso de razón conocí a Alvarado porque era simplemente un vecino que vivía en la misma cuadra mía. Un gran deportista, empleado bancario, militante socialista desde la juventud y un hombre bueno. El Lucho, Luis Alvarado Saravia, partió al exilio. Él fue condenado dentro del primer proceso de guerra que existió en Magallanes y creo que en Chile y en ese proceso de guerra el fiscal pidió su pena de muerte. Esa pena no fue aceptada por la instancia militar y se le condenó a cárcel perpetua. Gracias a gestiones diplomáticas, bueno, pudo salir tres años después y vivió en Dinamarca. Mantuvimos siempre una relación cercana con él. Y Luis Alvarado, y concluyo con esta presentación básica, Luis Alvarado fallece el primero de enero de este año. Falleció en Chiloé. Él vivía en Castro. Luego ha sido un golpe tremendo porque la novela que escribí está basada en su testimonio personal. O sea que hay una mezcla de ficción, por supuesto, es novela, pero se toma toda la querella que él entabló contra sus torturadores y contra el fictal de la época. Parte de la narrativa, parte del relato es incluso textual. Luego eso te lo explico para situar un poco el contexto del trabajo literal. Me imagino que tú con los años has conocido a muchas personas que han sufrido este tipo de destinos, de este tipo de infamias. ¿Por qué lo elegiste a él para convertirlo en personaje de esta novela? Mira, hay dos razones. Primero porque fue un poco el símbolo de los presos políticos de Magallanes. Digamos, fue el personaje importante dentro de la jerarquía que existía en esa época, siendo joven él, y el que obtuvo la pena mayor. Porque se le acusó a él como el responsable del plan Z, que era la acusación máxima que tú podías tener en ese entonces. Esa es la primera razón. Y la segunda, un poco te la adelanté en la introducción, es porque me une a Luis Alvarado una amistad entrañable, que mantuvimos hasta hace unos meses atrás. Nosotros hablábamos prácticamente todas las semanas. Era un hombre de mucho humor. Y eso produjo que en algún momento, pero hace muchos años, a lo mejor 10, 15 años atrás, yo le dije a Lucho, mira, sería interesante escribir algo sobre tu experiencia. Lo escribo yo, por supuesto. Y yo había partido la idea de una crónica, una crónica de enunciante, un testimonio. Y a poco andar, me dije que no, que ameritaba algo más. ¿Y por qué? Y respondo también a tu pregunta con esta última reflexión. Es porque a través de Alvarado hay otros casos. Efectivamente, yo conozco muchos otros casos, amigos en general, que sufrieron una suerte comparable con la de Luis. Entonces, recogí dentro de la misma novela algunos testimonios verídicos de otras personas, no muchas, pero que son suficientemente representativas como para que la novela se convierta también en un testimonio y en una memoria que vaya más allá del caso personal. Integro, por ejemplo, a una joven niña, en ese entonces hoy es una señora, Ana María Elisama. Ella fue detenida en el colegio cuando tenía 16 años. Estuvo presa varios años, en fin, no voy a describir lo que todo el mundo imagina. Y también integro a otro militante socialista, a Vilés, artista, entre otras cosas, que forma parte del relato colectivo, porque cayeron juntos y fueron condenados juntos en este primer proceso de la novela. No sé si puedo graficártelo, si quieres interactuar o sigo explicándote algo. Mira, te lo voy a decir. Cuando presentamos esta novela hace prácticamente dos años, van a ser dos años dentro de poco, en Punta Arenas, había muchos presos políticos que asistieron a la presentación. Entonces había un ambiente de emoción particular, como uno puede imaginarse. Y cuando terminamos y yo me iba allá al auto, era de noche, se acerca un preso menor que yo, que era prácticamente un niño cuando era yo preso, y él me dice, ¿por qué le pusiste Alvarado a la novela? Entonces, la verdad es que yo no sabía qué responder. Y yo le dije, ¿por qué es el apellido de Lucho, mi amigo? Y le puse Alvarado. Entonces me dice, es que a mí el apellido Alvarado me da escalofrío. Y no entendí. Entonces, él vio que no había entendido y me explica, cuando en las noches estábamos presos y gritaban Alvarado, era el primero. Y yo era el segundo, mi apellido es con B. Entonces el miedo que sentía, al escuchar el nombre de Alvarado, todavía me vuelve. Bueno, esto fue cuando estuvieron presos juntos en diferentes centros de detención, y luego en Isla Dabson, durante mucho tiempo, y en la cárcel pública. Eso es un poco lo que podría decir. Ahora, el trabajo de investigación, tú lo entrevistaste a Luis, lo grabaste, él te pasó el proceso judicial, tú lo leíste, ¿cómo fue ese proceso? Sí, mira, a ver, la novela, el relato de él, para disociarlo, el relato de él, está basado en la querella. Él y otros presos políticos presentaron una querella contra los responsables de este tipo de exacción, y está primero la querella, que sirvió de base a su relato, y está el interrogatorio del cual él fue objeto, y el careo, en el sistema antiguo, el careo, que se hizo por parte del administrador de la corte, tanto con el doctor que controlaba las torturas, como con el fiscal del proceso. Entonces hay toda una descripción que es de él, y de lo que sucede en la corte, de cómo mira él a sus torturadores, de cómo bajan la vista los otros, en fin, de todo lo que se produce en eso. Enseguida, ahí están los testimonios de otras personas, se anunció a los otros presos que también testimoniaron, y está también, por supuesto, las entrevistas diferentes con su expareja y con su hija. Entonces, eso conforma, si tú quieres, básicamente el relato dentro de la novela, que es una parte importante de la novela. Y después interactúa, para ir esta vez al plano más literario, Alvarado es interrogado no por mí, sino que por dos personajes dentro de la novela, uno de apellido López, otro de apellido Luzán, en el cual, por supuesto, me escondo yo instintamente. Pero estos personajes tienen vida propia, y estos personajes viven el estallido social, y lo viven en forma dramática porque la oficina se encontraba muy cerca de Placitario. Entonces, bueno, hay una conexión entre lo que sucedió Alvarado durante sus años de recursión y de padecimiento, y lo más reciente, los años del año 2020. Ahora, ¿él alcanzó a ver el libro? ¿Cuál fue su... Ah, gracias por la pregunta. Mirá, te hago una reflexión esta vez literaria. El sueño de un escritor es que los personajes tengan vida y que ojalá tú seas desprendido de tu obra para que pase a otra dimensión, para que pase a pertenecer a un lector o a los personajes que tú describes. A tal punto Alvarado se impregnó de la novela y la consideró suya que él nunca dijo, cuando tuvo que intervenir y escozarse, que era una novela de Guillermo Minisa. Él dijo, es nuestro libro. Maravilloso. Entonces, en las presentaciones que tuvimos, lo hicimos en Punta Arenas primero, en Santiago, lo hicimos en Valparaíso, en Castro, hablábamos los dos. Entonces, bueno, siempre presenta a alguien la obra o dos personas, en el caso de Punta Arenas, y después hablaba yo y terminaba Alvarado. Y te doy testimonio que es revelador de la apropiación del personaje. Fíjate que cuando presentamos el libro en Punta Arenas, entonces, bueno, hablaron los presentadores, escritores, hablé yo, agradecí, y después yo mismo le entrego el micrófono a Luis Alvarado. Y él marca un silencio profundo y empieza diciendo, yo soy Alvarado. Por supuesto, mucha gente los conocía, la gente joven no. Entonces él da su testimonio, bueno, fue un testimonio largo, en donde habla de los diferentes aspectos evocados en la novela, y fíjate que al final se termina cantando. Entonces él mismo se para con el micrófono y canta lo que fue el verdadero himno de los presos políticos de Magallanes. Y te parece ya curioso, y eso está reflejado en la contratapa de la novela en donde tú ves un alambre de Cuba con algunos costillos y una rosa. Ese es un diseño que hizo uno de los protagonistas del himno, Avilés. Entonces, Avilés tiene un afiche en donde está la letra de lo que se cantaba, de este himno. Y fíjate que es una canción yugoslava, croata, tiene letra en croata y tiene letra en castellano. Y tanto en idioma croata como en idioma castellano era cantada en Dabson por los presos políticos y se transformó en el himno de ellos. Entonces, tú te puedes preguntar, pero cómo siendo, bueno, tú sabes que Julia Magallanes es una fuerte tradición con Yugoslavia, con Croacia después, y que eso hizo que hubiera muchas influencias en diferentes personas que son de raíz croata en Magallanes. Yo mismo soy un testimonio de ellos. Bueno, hay otros personajes mucho más importantes que yo que también son de descendencia de Croata y de Magallanes. Te me comentabas que tienes un nuevo libro ya listo. Sí, mira, entre Alvarado y hoy, entre el momento en que fue publicado de Alvarado y hoy, han abrido dos cosas. Una que estuve en Europa, en particular en Croacia, presentando uno de mis libros que fue traducido, es el segundo que se traduce allá, lo hice en el mes de junio, y ahora, ahora, hace unos días, acaba de salir solamente de imprenta, aún no ha sido presentado este trabajo. Un libro que también está ligado a Alvarado, porque es un libro de denuncia, es una novela, aquí no hay testimonio, es una novela de denuncia a las dictaduras en los países de... que se ha llamado en los socialismos reales, en los países del este, y en particular en el rumano. Se llama Notas de Otoño en Bucarest, lo muestro, lo muestro, ya está en venta, pero va a ser oficialmente presentado dentro de algunas semanas. ¿Y hablas de los chilenos que vivían allí? No, no, no. Es un exiliado rumano que se escapa en los años 60 del régimen de Chauchesco y vuelve luego de su caída. Vuelve por asuntos profesionales, pero se encuentra con la realidad rumana y con el sufrimiento de sus numerosos amigos que sí permanecieron en Rumania delante de la dictadura. Eso. Bueno, Guillermo, te agradezco muchísimo por tu tiempo y te deseo mucho éxito con todas estas obras. Yo te agradezco a ti y agradezco al mostrador que siempre ha estado abierto a presentar y a hablar, a criticar algunas de mis obras. Te doy un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!